Y en el Día Internacional de la Pizza tenemos a los amigos de Apice, acá, a mi querido Tocayo, de nuevo por acá. Hola Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué pinta que tiene lo que has traído? ¿Usted qué sirve por qué es el Día Internacional de la Pizza? A ver, hay datos un poquito confusos. Concesiones encontradas. Sí, exactamente. No voy a que hay grieta con la pizza también porque ya es el colmo. Bueno, bueno, a ver, molde, piedra, dulce, salada. Bueno, es a gusto. Exactamente, exactamente. Pero nada, se supone, a ver, el dato más fehaciente que tenemos es que en el siglo X se habría hecho la receta y conmemorando se buscó una fecha que estuviera ahí bien, que entrara en el calendario. Nada, el 9 de febrero quedó muy bien, ¿no? ¿Y dónde fue eso? En Nápoles. En Nápoles, a ver. Se dice que ya los egipcios hacían una masa de pan aplanada cocida sobre una piedra caliente. Se sabe que en el 79 después de Cristo, en Pompeya, se encontró una panadería con un horno, con una mesa y está registrado un mostrador en U donde los clientes iban a comer lo que recién salía del horno y una de esas piezas está petrificada, es un pan aplanado, redondo, cortado, marcado en ocho porciones. ¡Qué fuerte! Por lo que se dice, esto es una pizza. ¿En ocho porciones? Exactamente. Mirá vos, pero está estudiado que realmente es de esa época. Está la imagen, está petrificado, se encontró en Pompeya. ¡Qué bárbaro! Una maravilla. Bueno, y hay una duda que me carcome desde hace tiempo, porque es muy lindo el adminículo, pero digo, este cosito, que no sabemos nunca el nombre, es más, hay un sitio, una página de Instagram que se llama el cosito de la pizza. ¿Cómo se lo llama? ¿Tiene un nombre en especial? ¿Es el cosito de la pizza? A ver, cuando se lo pedís al proveedor le decís trípode o pinche. Ah, el pinche. Pero tenía una sigla, algo así como cepi o una cosa así, que fue inventado por un argentino. Ajá. Exactamente. Le costó mucho patentar. Para que no se pegue la pizza en la caja. Exactamente, para que no se pegue el queso sobre la tapa. Nada, al final no lo pudo patentar, ya le robaron la idea, se empezó a fabricar y bueno, nada. ¿Y se usa? ¿Y se usa en la Argentina también o en el otro lado? Ah, ¿en todo el mundo se usa? Sí, sí, sí. Exactamente. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué nosotros, en casa, por ejemplo, en mi casa de San Martín con mis viejos, mi vieja guardaba esto y guardaba el piolín de la pizza siempre. Vos abrías el cajón y primero que te lo trababa esto, porque abrías el cajón y estabas ahí, es el cosito de la pizza. ¿Para qué lo usás una vez que ya no? Ya compraste la pizza. Porque en casa no le poníamos tapa cuando lo hacíamos en casa, la zapi. No, a ver, mi hermano, que fue mi primer maestro, cuando venía en pizzas a casa, esto quedaba dando vuelta y nosotros que éramos muy chiquitos lo usamos para jugar, ¿no? Para jugar, como juguete, algo de plástico. Para pasar un autito, algo, qué sé yo. Sí, una mesita. Claro, un transformer. Sí, no lo sé. Claro, tal cual. Bueno, contanos qué nos vas a hacer. Ya veo tres variedades completamente distintas entre sí de pizzas. Sí, exactamente. Un poquito hablando del mundo, de la pizza, el día internacional de la pizza, digo, la pizza evolucionado, es una manera de decir, porque ciertamente se viene haciendo desde el año 1700, la pizza es básicamente lo mismo. Una pieza de pan aplanado, cubierto con distintos ingredientes dulces o salados, cocido de distinta manera, al horno, a la parrilla, frita, ¿ok? ¿Dulces también? Sí, sí. ¿Cuándo le ponen una anana, por ejemplo? Sí, o chocolate. No, yo nunca comí. Sí, o banana. Bueno, ¿alguien comió alguna vez de chocolate pizza? Yo nunca la comí. Bueno, próxima invitación. Sí, lo hacemos, por supuesto. ¿Hacés hecho dulces? Sí, claro. Chicas, ¿ustedes comieron alguna vez pizza de chocolate? Chocolate con almendras y flambeada al rum. Flambeada al rum. Ah, bueno. Pero vos comes ensalada, vos de acá no te anotés en este bingo. Sí, es un postre, sí, es un postre, un poco para un pizza party. Mónica, ya sabés que tiene que volver la gente de la pizza, ¿eh? Por favor. Cuando quieran. Hacés un pizza party y terminás con una mesa de pizzas dulces. En Italia se usa la pizza de Nutella con azúcar impalpable. También, mirá, de Nutella también, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Bueno, y ahora... Pero entonces yo te decía, está como evolucionando la pizza y ya en Buenos Aires, en Argentina tenemos pizza al molde. Sí. Tenemos la pizza a la piedra que tenemos por allá. Ya se puede comer una pizza impala. Esto es una pizza impala por su formato. Ovalada. La pizza un poco más chiquita, sí. Se hace de 50 por 30, pero la hice un poquito más chiquita. Tenemos pizza Intelia, ¿sí? ¿Cómo se llama? Intelia. ¿Por qué? Porque Telia se llama la bandeja, en italiano, ¿sí? Estilo romana que es un poco más finita. Es un poco más chiquita, así tipo... En cuadradito, es exacto. Claro, rectangular, digamos. Se come al paso, te la venden al peso incluso, o por porción o al peso. Ah, mirá. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. E incluso ya los pizzeros, a través de la formación y la capacitación que se dan en las escuelas, sobre todo en la escuela de pizze, vamos trabajando con prefermentos. Ya no es todo masa directa, ya estamos buscando que la pizza sea más digerible, más nutritiva, ¿ok? A través de más de 300 procesos químicos que suceden en la masa mientras la masa está reposando. Entre ellos, la maduración. También está la para celíacos también. Hay pizzas para celíacos, exactamente, exactamente. Digo, acá tenemos, por ejemplo, una viga y un pullish, que son prefermentos, que básicamente tienen harina, agua y levadura los dos. Sí. Es lo mismo, decís, bueno, ¿para qué lo hacemos distinto? Solo con cambiar la hidratación obtenés un resultado totalmente distinto en la masa. Hay que cuidar los tiempos de fermentación, las temperaturas, ¿ok? Y el tipo de harina. Pero este te va a dar una masa con un aroma un poco más ácido. Tenemos acá una fermentación alcohólica. Y acá te va a dar una masa, y esto te va a dar unos alveolos más abiertos, digamos, los agujeritos de la masa, ¿no? Este sería, a ver, vamos a mostrarlo bien. Ahí vamos. Es más duro, más seco, exacto. Ahí va, se nota. Y este es más como una crema, ¿sí? Esto es un pullish. A ver. Esto usan los panaderos polacos para fermentar las masas, exactamente. Esto se hace con una cantidad de agua y harina en partes iguales. Ajá, mirá. ¿Y cuál es la diferencia al sabor después? Acá vas a encontrar una fermentación láctica, más un aroma a crema, yogur, prolifera en bacterias lácticas, que te dan una masa con alveolos más apretaditos, más suave, más liviana, más esponjosa, y una crocancia totalmente distinta a las dos. Mismos ingredientes, distinto procedimiento. Todo esto también se está aplicando hoy en Argentina, hoy en Buenos Aires, en la Escuela de Apice, todo esto se enseña. Sí. Lo hemos aprendido en el exterior, en Italia, y realmente esto está dando una evolución a la pizza. Qué bueno eso. Una evolución volviendo hacia los inicios, ¿no? Sí, volviendo a las raíces. Exactamente, exactamente. ¿Cuánto, por ejemplo, yo quería estudiar para ser maestro pisero, sería el diploma que recibo? En Argentina es maestro pisero empanadero, porque en Argentina la pizza y la empanada van de la mano. Obvio. No puede llamar a la pizza. Es como el chorizo de la morcilla, un matrimonio. Dame una grande de musa, seis de carne, seis de pollo, nueve de empanadas no tenemos. No, no. Como raro. Aparte, viste, cuando vas a una pizzería, primero tráeme una de carne, mientras sabés que en dos patadas te la traen antes de la zapi. Exactamente, exactamente. De carne cortada, cuchillo, picante, dulce, salteña, la que quieras. Ustedes también enseñan eso. Todo eso se enseña en la carrera, que dura un año. Son dos veces por semana, intensivo, y cada alumno trabaja con sus ingredientes, está todo listo, no tienen que comprar nada. Es en mi entender que he visto varias escuelas en el mundo incluso. Y aquellos que nos han visitado acá en Argentina no pueden creer el nivel que tiene la escuela de Apice. Muy fuerte. Qué bueno, ¿eh? Cuatro pisos totalmente equipadas. Qué lindo. ¿Dónde está? Acá en Ayacucho 333. Y si no, nos buscan en www.apiceapyc.org. El único lugar que está. En Ayacucho 333. Correcto. Pero también estamos dando algunas clases junto al sindicato de pasteleros. Por ejemplo, en Salta también se da. Estamos viendo, sí, sí. Es algo que realmente... Está bueno que esté para todos lados también, claro. Es un oficio que yo te cuento, digo, yo tengo 48 años. Sí. De los 14. Nací en San Martín. Trabajé en Caseros, empecé en el año 89. Nunca, jamás en Argentina me quedé sin trabajo. Y porque la pizza... No porque yo sea bueno, sino porque digo, es un oficio para siempre. No, pero bueno, hay que hacerlo bien, pero digo, sabiendo que es un oficio donde siempre... Ciertamente, pero sabiéndolo va a ser... Mi hermano abrió una pizzería en España hace dos meses. Vamos a decir la verdad, hoy es un alimento que vos decís, salís de un teatro, salís de cine y una pizza entre dos o entre tres. Es un matrimonio, pedís una chica, es un matrimonio con dos pibes, una grande y ya ahorraste unos cuantos mangos porque no es una comida de las más caras. Hoy el bolsillo está sufriendo, como nos pasa cada tanto en la Argentina. Y es uno de los platos que además es nutritivo. Digo, tenés queso, tenés verduras, tenés hojas, tenés hidratos, digo, bien elaborado con buenos ingredientes. Por eso ahora me decís, me como ocho pizzas, bueno, listo, ya estamos... Claro, bueno, te están nutriendo mucho, claro. Exactamente, exactamente. Bueno, arranquemos entonces. Acá tenemos, como ya dije, los prefermentos que en este caso no los vamos a usar. Sí. Era para mostrar, un poquito para estar al día con lo que se ve hoy en las redes, ¿no? Claro. Y tenemos harina, puede ser tres ceros, cuatro ceros, está muy bien. ¿Cuál recomendás vos? Tres ceros es mucho mejor. Solo saber que absorbe un poquito más de agua, nada más, ¿ok? En este caso, yo estoy con esta, tenía otra harina por ahí, Maxi, si la viste, porque esta no la tengo pesada, ¿sí? Mirá, acá la tengo, la tengo yo acá, acá está. Esta es para espolvorear, ya sabía que la tenía marcada, ¿viste? Tenemos el agua, ¿ok? Generalmente, para la pizza que hacemos en casa, una pizza al molde, le hacemos por cada kilo de harina, 600 de agua. Por cada kilo de harina, 600 de agua. Exactamente. ¿Y por un kilo de harina cuántas pizzas salen? Cuatro pizzas. Ah, bien. Sí, tenés más o menos un kilo 600 de masa. ¿Y si usamos las otras dos? Y sacás cuatro pizzas de 400 gramos, ¿sí? Sí, sí, claro. Es lo que es una pizza al molde tradicional, ¿ok? Si te parece, volcamos sobre la mesa, se puede amasar tranquilamente dentro del bowl. Acá tengo medio kilo. A medio kilo. Para que no sea tanto, ¿sí? Ajá. Yo acostumbro a hacer esto para que sea fácil de trabajar, ¿sí? La levadura, si quiero que actúe rápido, generalmente en casa queremos que actúe rápido. Ya derecho al agua. Derecho al agua, que se vaya disolviendo. Y la sal, para que no me frene la fermentación, acá vamos a usar 10 gramos. Vamos al revés, al alrededor. Exacto. ¿Para qué? Gracias, digo. Para separarla un poquito de la levadura. Se dice que mata la levadura, si la pones en contacto directo, la dejas así. Si no, no hay problema. Ahí ponemos en el medio, ¿sí? Todo, porque ya está medida la receta. En casa, ¿viste que ponemos un poquito, sacamos, agregamos harina, ponemos agua? Eso es porque por ahí falta estandarizar la receta, ¿sí? Acá ya está listo. Y tenía un cornet yo por acá, que lo vi y ahora lo perdí. Pero está, ¿sí? Está. Acá, mirá. Mirá, mirá. De allá lo vio. Perfecto. Está todo, está todo. Ahí vamos. Para trabajar, súper práctico. Voy tomando en el centro, ¿sí? Fíjate que todavía no le puse aceite. No le puse azúcar. Te apocito lo vas como... Eh, co-haciendo en el engrudo. Sí, sí. No le puse azúcar, que generalmente en casa le ponemos. Y está muy bien. Sí, es como una espátula, exacto, para trabajar sobre la mesa. Ahí va. Para mí es la manera más práctica de trabajar, en vez de dentro del bowl. Pero eso es a cuestión de cada uno, ¿sí? Sí, una buena mesada, ¿no? Exactamente, exactamente. Una linda mesadita ayuda. Ahí va a ver que se va haciendo como un engrudo. Sí. ¿Sí? Si yo ahora rompo la pared, se me escapa el agua. A veces nos pasa. Entonces, insisto, mezclamos primero. Sí. Y cuando ya veo que no corre... Con cariño, como siempre. Cuando ya veo que no se me va a escapar, ahí puedo venir tranquilamente. Ah, claro. Ahí ya está. No corre nada. Ahí va. Esto, insisto, siempre dicen, ¿cuál es el secreto de una buena pizza? ¿Cómo hacer una buena pizza en casa? Primordial tener tiempo. Digo, si quiero hacer una pizza en media hora, sí, le agrego agua tibia, le pongo más levadura, un poco de azúcar, va a fermentar. Agua de la canilla normal. Sí, sí. No caliente ni fría. No, caliente no, porque la levadura se muere a los 50 grados. Ah, perdón. Digo, a veces en casa hacemos un poquito de agua tibiecita, las abuelas nos decían, y va muy bien. Pero yo recomiendo más tiempo. Claro, más tiempo. Darle más tiempo. Eso hace que la masa salga mucho mejor, más doradita, más crocante, más livianita. En este punto, aceite. El oliva. Exacto. Y no antes, sino... A gusto. Acá tenemos entre... Generalmente el aceite va lo mismo que de sal. Ajá. Así que andamos ahí. Si tengo un excelente aceite de oliva, puede ser un poquito menos. Pero decimos, si para un kilo de sal, perdón, si para un kilo de harina usamos 20 de sal, vamos a usar también 20 de aceite, ¿sí? Sí. 20, 30. Sal, 20, 30 por kilo, no más que eso. Ahí ya empiezo a presionar. Sí. Muy bien. Ahí va. ¿Esto cuánto tiempo le das a esto que estás haciendo? Bien. Esto te va a dar más o menos, más o menos, 8, 10, 12 minutos. Depende si... Ah, un laburito también. Sí, es un laburito. A ver, en la pizzería es todo a máquina, ¿no? Claro. Y ahí ya voy presionando, ¿sí? Despacito. Ahí va. Digo, si tenés la mano grande, si medís un metro noventa y sos ancho de hombros, bueno. Un ratito menos. Y sí, vas a bajar unos cuantos minutos. Si no es ahí. Eso, ahí va. Entre 8 y 10 minutos. Aproximadamente, sí. Lo ideal es, primero, levantar todo lo que está en la mesa, ¿sí? Si hace falta, si sentís que hay grumos, cortás y volvés a incorporar, porque a veces te queda en el centro, ¿sí? Sí, sí, sí. Si está amasando uno, dos, tres kilos, por ahí se complica un poco más. ¿La masa de la empanada es la misma? No, es distinta. Ah, distinta, ah. Sí, sí, es distinta. Cuando quieran lo hacemos, no hay ningún problema. Todo un tema la masa de la empanada. La empanada gallega es una tarta para nosotros y es una masa fermentada, ¿sí? Claro, distinta. Exacto, está exactamente. Mirá que rápido nos ponen la musiquetti, ¿eh? Está súper ahí. Qué bueno. Acá lo ideal es que te quede bien lisita, bien suavecita, bien sedosa, se dice, ¿sí? Para eso, insisto, hay que amasar. Dale, dale, dale. Exacto, ahí mirá. Sí. No, ¿verdad? Se puede dar ahí. Y tú, papá, no aburriste también un poco. No, olvidate. Ahí es donde te pones a pensar y acordarte de las cosas que tenés que resolver y metés acá un poquito de... Claro. Claro, vas distendiendo, relajando. Cuando una vez que estás así ya te das cuenta que ya la hiciste bien, ¿no? Exacto, ahí vas. Ahí vas sintiendo la textura, ¿no? Porque se puede solucionar, si te mandaste alguna macana en el medio. Sí, claro. ¿Le puede subsanar? Sí, claro. ¿Cuáles son los imprevistos que puede haber? A ver, te pasaste de agua o te faltó harina, o te olvidaste la sal, o ves el recipiente con la levadura acá, la textura. Ya cuando amasaste varias veces decís, a ver, ves la receta y decís, esta receta tiene un 75% de hidratación. Sí. Y estás media sequita y decís, no, acá le falta agua. Lo mismo al revés. Exacto. Si sobra agua, le mandás un poquito más de harina. Cortás, incorporás lo que falta de líquidos y volvés a amasar. Si te olvidaste la levadura, lo mismo, ponés y amasas. Va a tardar un poquito más, pero va a andar. Ahí como estamos, viene bien, fíjate que está un poquito rugosa, ¿sí? Pero solamente dejándola descansar, cinco minutitos, va a quedar súper sedosa. Se dice que la masa se amasa sola. La masa, mirá vos. ¿Ok? Vos lo dejas ahí, acá el agua, las proteínas de la harina van a ir absorbiendo agua, se van a ir pegando una con la otra y van a formar la estructura, ¿sí? Sí. Al hacerlo mediante la acción mecánica de la presión de las manos, eso ayuda a que se pegue. Pero si lo dejamos ahí, se amasa sola, siempre tapadita para que no se seque, ¿sí? Sí. Esto después lo cortamos. Hacemos dos bollos. Sí. ¿Ok? Estiramos. Ponemos dentro del molde, le ponemos la salsa y la dejamos en el molde que fermente. Sí, que fermente. Sí, que fermente. Exactamente. Claro, sí. La tercera fermentación es súper importante. Ajá. Eso es lo que hace que la masa salga esponjosa, liviana, crocante. Sí. Si yo, muchas veces lo sé, la estiro, la pongo en el molde, le pongo la salsa, la meto al horno. Dura como un garrote. Dura como un garrote. Claro. Finita, bajita, blanca, pálida, pesada. Pesada, difícil de digerir, ¿vito? Si me he comido porciones, estoy que no puedo más. Sí, pipón. Pipón, sí. Y después a la noche una acidez. Claro, total. O te levantás varias veces a tomar agua porque hay muchos azúcares que la levadura no se comió. Claro, tal cual. Y tu estómago está tratando de desarmar esos azúcares complejos, en comunes, para nutrirse. Es todo un tema, digo. Entonces, lo primordial, Diego, es tiempo para hacerlo, ¿sí? Sí, tal cual. Después de esto, insisto, hacemos la prepisa y luego la cubrimos de la manera que quieras. Aquella es jamón y morrón. Acá tenemos la clásica, el molde de jamón y morrón. ¿Qué pusiste? ¿Tiene que ver con una salsita? Ahí tenemos el chimichurri picero. Ah, chimichurri picero. La pizza argentina es reconocida en el mundo ya como un estilo propio. Sí. Nos trajeron nosotros, los genoveses, la pizza. Nosotros le dimos nuestra impronta y ya hoy volvió al mundo la pizza. De hecho, hay pizzerías argentinas en Miami, en España, en Barcelona. Están abriendo locales varios argentinos. Y una de las cosas que caracteriza nuestra pizza, aparte de la cantidad de ingredientes, que es mucho, para ellos, ¿no? Para nosotros está perfecto. Es el chimichurri picero. Mirá vos. Ok, que tenemos, mirá, por acá también lo tenía. Estaba ya preparado con un poquito, básicamente es ajo, orégano, ajimolido, aceite de oliva, pimentón. ¿Sí? Sí. Ok. Mirá que bueno, yo no lo he comido tanto este. ¿Si comiste pizza? Sí. Comiste chimichurri picero. ¿Y este qué le he puesto acá? Ah, acá tenemos. Acá tiene otro secreto. Acá tenemos otras cosas. Acá hicimos unas cebollas moradas cocidas con acheto, ¿sí? Bien. Tipo una compota. Acá tenemos alcauciles, corazón de alcaucil. Qué buena idea. Tenemos unos morroncitos amarillos fileteados, ¿sí? Sí. Secados también. Sí. Jamón cocido, por supuesto. Nada, la verdad que se le puede poner inventiva. Y esto también da, digo, para cenar bien, para comer bien, productos de calidad, un rico vino blanco, bien frío. Ah, rico vino blanco, ¿no? A ver. Sí. Cerveza, mucha gente. Pero, por supuesto. Pero digo, acá tenemos unos cebollines, acá tenemos aceitunas negras, tenemos unas cebollas moradas, también tenemos un queso en láminas, ¿sí? Que es el que está acá. Exacto, exactamente, exactamente. Perfecto. Una reducción de acheto por arriba también. Bueno, qué barro. Día Internacional de la Pizza. ¿No vamos a ir a un pequeño corte? Así después probamos todas estas delicias que trajeron los amigos de Apice, mi amigo Diego. Y vamos a ver si le revoleamos un poco la pizza para que se vea. Hoy vino Maxi Mieres, el especialista, el Messi de la pizza. Bueno, ¿lo sabés hacer? Sí. Muy poquito, pero al lado de él pasó vergüenza. Uy, entonces me quieren hacer que lo haga yo, estamos todos locos. Después del corte vamos a intentarlo por lo menos. ¿Ya venimos?